entonces queridos hermanos como un gesto de paz de concordia que queremos que haya en el mundo ¿no verdad? tenemos que empezar con el que está a nuestro lado vamos a hacer la señal de la cruz en la frente también a los que están a nuestro lado como señal de bendición de desearle la paz a nuestro hermano ¿bien? la paz esté con todos ustedes pueden darse la paz Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna pueden sentarse para allá hacia allá sino hacia arriba hacia allá no y 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 yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí un son sabroso de oriente tienes que tocarme tócame 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 así y 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